Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi canal. Yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química. Y hoy, aquí en mi canal de YouTube, quiero enseñarte a preparar este gel fijador capilar, que tiene una textura súper agradable y que su ingrediente base es el gel de lino. Como te acabo de decir, este fijador capilar en formato gel tiene como base ese gel de lino. Va a ser el ingrediente principal que nos fije el cabello. Si llevas en mi canal un tiempo sabrás que tengo otra receta que también es un fijador capilar, en este caso en formato spray. Te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo. Te lo digo también porque puedes complementar ambos tipos de fijadores dependiendo un poco del momento en el que estés. ¿Qué quiero decir con esto? Yo el fijador que te voy a enseñar a preparar hoy lo utilizo como cuando utilizaba las típicas espumas para fijar el cabello. Yo en ese caso las utilizaba cuando tenía el cabello mojado. Y yo hago lo mismo con este gel. Como tiene textura de gel, yo lo que hago es una crema y lo que hago es ir aplicándomelo en el cabello y haciendo una cosa así para mantener la onda. Yo cuando tengo el pelo mojado se me quedan como ligeras ondulaciones y luego sí que es verdad que en cuanto me lo cepillo o me seco con el secador sin hacer mucho hincapié en alisar el cabello, a mí se me queda niso. Pero sí que es verdad que cuando quiero aprovechar esas ondas y quiero secarme el cabello al aire, si quiero mantener esas ondas lo que hago es cuando está el cabello mojado utilizar este gel que vamos a preparar hoy. Y el otro, el spray, yo en mi caso particular lo suelo utilizar más cuando pues ya he creado esas ondas en el cabello y al día siguiente sigo teniendo cierta ondulación y quiero mantenerla. Entonces utilizo ese spray. También puedes utilizar el spray pues cuando te haces una coleta y te queda algún pelito utilizas el spray. Ahí también puedes utilizar el gel pero bueno tienes que ver un poquito cuál es la fijación que quieres porque el gel que vamos a preparar hoy como tiene un alto contenido en gel de lino va a fijar más que el spray de la otra receta. Así que esto también tenlo en cuenta, el spray no es tan fijador como el gel que vamos a preparar hoy. Y dicho esto ahora sí voy a contarte el resto de ingredientes que vamos a utilizar para preparar este gel fijador capilar. Como ya te he dicho el ingrediente base es el gel de lino. Hace unas semanas preparé gel de lino aquí en el canal que de hecho ya lo hemos utilizado en otra receta. Te lo voy a dejar por aquí porque es la misma receta que he utilizado para preparar este gel. Como ya sabes cuando preparamos gel de lino y si no te animo a que veas ese vídeo tutorial no es un gel con esta consistencia tan viscosa que sí que cae pero como que va muy lento. Tiene textura de gel pero como mucho más fluida. Entonces para conseguir esta textura yo lo que he hecho ha sido gelificarlo. Es decir he utilizado goma santana y glicerina. ¿Para qué? Para que ese gel de lino tenga una consistencia más gelatinosa y que sea más fácil de coger con la mano y repartir por el cabello. Porque sí que es verdad que el gel de lino tal cual lo extraemos de las semillas de lino es muy fluido y con la mano no lo podemos coger. Sí que es verdad que para otros usos nos viene bien que sea tan fluido pero bueno en este caso concreto queremos darle un poquito más de consistencia. Entonces lo dicho vamos a utilizar ese gel de lino, goma santana y glicerina. La glicerina nos va a ayudar a humectar el cabello y nos va a ayudar a formar ese gel y que no tenga grumos. Y luego además de estos ingredientes vamos a utilizar otros tres ingredientes más. El primero es aceite de coco fraccionado. ¿Por qué vamos a utilizar aceite de coco fraccionado? Pues bien vamos a aprovechar que utilizamos este fijador para aportarle un poco más de nutrición a nuestro cabello y que quede suave, que no quede esa fijación como la de los fijadores de cosmética convencional que se te caiga como acartonado el cabello. Aquí aunque no utilicemos este aceite de coco fraccionado no se va a quedar acartonado el cabello. Pero si añadimos ese aceite de coco fraccionado pues vamos a ayudar a suavizarlo aún más y a nutrirlo y a que su aspecto sea aún más bonito. Si no quieres utilizar aceite de coco fraccionado te animo a que utilices jojoba, pero siempre utiliza un aceite ligero. No utilices por ejemplo aceite de coco convencional porque te quedaría una sensación muy pesada en el cabello. Entonces si quieres cambiar el aceite, cámbialo por un aceite que sea ligero. Luego también vamos a utilizar un aceite esencial. Puedes utilizar el que tú quieras, pero yo en este caso me he decantado por el aceite de Ylan Ylan porque ayuda a reparar las puntas del cabello. Y al final, al menos con el objetivo que lo suelo utilizar yo, va muy en la parte final del cabello. Entonces quería darle ese plus a este fijador. Pero en realidad puedes utilizar el aceite esencial que a ti más te guste por su aroma o por el motivo que sea. Y luego para mejorar aún más la fórmula y que eso se hace, el aceite esencial y el aceite vegetal permanezcan perfectamente unidos al gel. Que no sé si se aprecia este, ya lo preparé hace tiempo, pero si ves no hay nada separado y está blanco. Eso es porque ha habido una emulsión del aceite con el gel. Y para evitar que nuestro aceite vegetal y el aceite esencial, al cabo de unas semanas, se separen y salgan a la superficie, pues vamos a utilizar un solubilizante. Este ingrediente ya lo utilizamos en el agua de arroz, o sea en el tónico con agua de arroz que hice también hace unas semanas. Te lo dejo por aquí por si quieres verlo. Y antes de ir con el paso a paso, quiero decirte que en esta receta también hay que utilizar conservante. Entonces, ¿cuándo y cómo vamos a utilizarlo? Bueno, pues si hemos preparado el gel de lino hace un tiempo, o sea, hace una semana o dos y lo hemos almacenado, ya como te recomiendo yo en el vídeo del gel de lino, si lo quieres almacenar, ahí en ese momento tienes que echarle el conservante. Entonces, si tú has preparado tu gel de lino, pues hace una semana, hace dos y ahora vas a utilizarlo para preparar este fijador, pues no sería necesario que utilizaras un conservante. Sin embargo, si preparas hoy el gel de lino y preparas esta misma receta, pues debes añadir el conservante en esta receta. Yo te lo dejaré todo indicado en la cajita de descripción, pero que sepas que como es un cosmético que tiene un alto contenido en agua, que va toda en ese gel de lino, vamos a necesitar un conservante. Y ahora sí, te dejo con el paso a paso de esta receta, que esta sí que es súper sencilla, bueno, como todas en realidad. Lo primero que haremos será mezclar la glicerina y la goma xantana en un vaso y formar una papilla. Entonces simplemente los añadimos en el mismo vaso. Y simplemente removemos. Que se empape bien toda la goma xantana. Una vez que tenemos esta papilla, vamos a ir añadiendo el gel de lino poco a poco y vas a ver cómo gelifica. Te costará un poquito más que cuando hacemos geles con hidrolatos, porque ya el propio gel de lino tiene esa consistencia viscosa. Entonces vamos a intentar mezclarlo completamente y si no, utilizaremos un batidor de los que utilizamos cuando preparamos cremas. Voy a añadirlo todo. Y bien, ¿qué más le vamos a añadir a este gel de lino? Pues por aquí, que no se ve muy bien porque es transparente, tengo aceite de coco fraccionado. Así nos ayuda pues a suavizar más el cabello cuando apliquemos este fijador casero. Y luego por aquí, que tampoco se ve muy bien y que es un líquido transparente muy viscoso. No sé si ahora se ve cómo se mueve. Pero bueno, confía en mí, hay un líquido viscoso aquí. Y es un solubilizante. Y por aquí tengo el aceite esencial de Ilan Ilan. Entonces, ¿por qué tengo este solubilizante? Pues bien, porque quiero que este aceite de coco y este aceite esencial se integren bien en este gel que ya hemos formado y que es pues prácticamente a todo lo que es agua, lo que ha soltado la semilla de lino y el gelificante. Entonces, pues para facilitar que estos ingredientes que son de carácter graso se mezclen bien y no se acaben separando con el tiempo, vamos a utilizar este solubilizante. Entonces, para utilizarlo, lo que vamos a hacer es añadir sobre el solubilizante, que es este de aquí, los componentes grasos, el aceite de coco fraccionado y el aceite esencial de Ilan Ilan. Los voy a mezclar aquí y luego ya lo voy a añadir al gel. Voy a comenzar con el aceite esencial. Como siempre, en la descripción tienes la equivalencia tanto en gotas como en gramos. Y ahora encima voy a verter el aceite de coco fraccionado. Y nada, simplemente ahora vamos a remover esto, voy a utilizar las varillas. Y vamos a remover para que estos ingredientes se integren con el solubilizante. ¿Ves cómo se va cogiendo esa tonalidad turbia? Esos que se están mezclando tanto el aceite esencial como el aceite vegetal. Y ahora que ya lo tenemos perfectamente mezclado, pues vamos a añadirlo aquí a nuestro gel. Y nada, simplemente lo añadimos. Y removemos. Es normal que coja este color, ¿vale? Es porque está emulsionando ese aceite vegetal con toda la fasa aposa del gel de lino. Así que nada, tiene que coger este color. Es completamente normal. Y ya estaría. Ahora simplemente nos queda añadir el conservante porque yo el gel de lino que he utilizado es el que preparé hace unas semanas. De hecho, estoy grabando todo a la vez y yo no le he añadido conservante. Entonces tenemos que añadir conservante aquí en la preparación. Luego al final del vídeo te indicaré qué tienes que hacer si tú estás utilizando ya un gel de lino al que echaste conservante. Añadimos el conservante. Añadimos el conservante. Removemos. Y ahora ya sí que sí podemos envasar este gel de lino. Ya has visto lo sencillo que es preparar este gel fijador capilar. Y ahora quiero enseñarte brevemente cómo aplicarlo. Sí que es verdad que te he dicho antes que yo lo suelo aplicar en mojado. Pero bueno, solo quiero que lo veas para que veas cómo se extiende y la sensación que queda. Aunque no vas a percibir tanto su efecto de fijación, obviamente. Pero bueno, quiero que lo veas para que te hagas una idea. Entonces es bastante... Tiene una textura como tipo flan, de esto que se mueve así mucho. Y si lo dejamos caer, va a caer en este modo. Ahora aquí me he echado demasiado. Voy a retirar un poco. Pero bueno, tú lo que puedes hacer es con una cucharita de madera coger cierta cantidad. Entonces yo lo que hago, imagínate que tuviese el cabello mojado. Yo lo suelo tener ondulado. Me lo voy a mover así un poco para que coja un poco de forma. Y yo lo que suelo hacer es... Lo extiendo así por las manos. Y luego hago así. Entonces, como ves, ahí tengo mucha cantidad. Yo lo que haría sería esto. Y ahora, si tenemos ese cabello mojado, seguiría extendiéndolo y movería así un poco. Entonces, como ves, en cuanto se extiende no quedan residuos visibles. Lo que ves es que ahora, a ver, así. Me voy a poner así para que lo veas mejor. Y ves que en cuanto le voy de un poco de forma, pues para que coja un poco de vida así el cabello y se marque esa onda y se queda bastante marcada. O sea, no es este el mejor ejemplo, porque ya te digo que esto, los resultados son mejores cuando lo aplicamos en mojado. Pero creo que se puede apreciar que queda esta sondita. Espero que sí. Y nada, esto es lo que suelo hacer yo cuando quiero fijar el cabello. Pero ya te digo que el resultado, a pesar de que se ve bastante y ya os digo que esta onda se va a quedar durante bastante tiempo bien marcada, si lo hacemos con el cabello mojado se va a notar mucho más y el resultado va a ser mucho más bonito. Pero bueno, para que veas que igualmente ese principio de onda se queda bastante marcado y no da una sensación como de acartonamiento del cabello. Así que nada, quería enseñártelo para que veas un poco el resultado. Pero repito, si tienes el cabello mojado te va a quedar mucho más homogéneo. Claro, yo aquí todavía este trozo pues no lo he aplicado. Pero bueno, era simplemente para que lo vieras y te hicieras una idea de cómo queda. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarte que dentro de mi escuela de cosmética natural tienes diferentes cursos con los que puedes avanzar en tu aprendizaje. Te animo a que les eches un vistazo. En la cajita de descripción tienes los enlaces para que los veas. Hay algunos cursos a los que te puedes apuntar ya directamente. Y hay otros en los que hay lista de espera porque son programas más específicos que tienen acompañamiento y que no están abiertos durante todo el año, sino que hay fechas específicas. En esos casos tendrás una lista de espera para apuntarte y cuando se abran inscripciones recibirás un email con todos los detalles. Y también te animo a que te suscribas a mi newsletter, que es mi lista de correo, ya que ahí todas las semanas te mando un par de emails actualizándote sobre los contenidos gratuitos que he compartido en redes sociales, las novedades que hay dentro de la escuela. Y hay un email a la semana en los que te resuelvo o bien una duda habitual de cosmética natural o te hablo sobre algún ingrediente interesante. Así que estoy segura de que toda esta información, si llevas aquí en el canal un tiempo, te va a encantar. Y si acabas de llegar, también te va a encantar. Así que tienes el enlace en la descripción por si quieres suscribirte a mi newsletter. Y ahora sí, me despido. Como siempre, mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!